Hola, bueno, ¿qué situación te hizo acceder al proceso? Pues me hizo acceder el ver los vídeos en internet, en Instagram, encajar mucho con cómo lo explicaba y animarme a ello, a conocerme más. Había probado ya más herramientas de conocimiento personal, libros, cursos, coach y bueno, Óscar me ha ayudado muchísimo a conocerme, a conocer mis heridas y a actuar conforme a ellas, un poco a ver de dónde me vienen las cosas muchas veces. Mi parte favorita fue que con Óscar todo frío muy fácil y sentido el humor y que está ahí por audio para ayudarte en lo que necesites. Por supuesto, sí, lo recomiendo, me ha hecho más libre al conocerme mejor. Muchísimas gracias, Óscar.